Bueno, este es un pequeñísimo, muy pequeño audio, vídeo, solo es para hacerle unas preguntas a Ramiro Rivas, a Roberto Muñoz Rodarte del canal Catolicismo Bimilenario y a Daniel Chávez de, creo que se llama el canal Resistencia Católica Tradicional, algo, bueno no me acuerdo exactamente bien el nombre pero ustedes lo conocen, este vídeo es solo para preguntarle lo siguiente, ¿cómo le hace Ramiro Rivas? ¿cómo le hace? ¿cómo justifica usted cuya procedencia primero es del nuevo sordo, luego del efebrismo a través del tal Williamson? ¿cómo le hace usted para avalar lo que usted no cree? porque según tengo entendido, y esto está luego reafirmado por estos portugueses que en el canal de Roberto sostuvieron, le pidieron a él su intermediación, la de Roberto, ante usted para que lo lograran convencer a usted de que se aviniera ellos creen que usted no está ajustado a los términos de la Iglesia Católica esto después de cuatro años, ¿no? que hace que están con usted bajo su dirección espiritual, no sé si mensual, bimensual, trimestral no me acuerdo muy bien, pero no es importante el tema es que esto, sí se producía con esta gente y que le pidió esta gente de Portugal que usted se pusiera bajo la obediencia de un obispo para solucionar este tema de la jurisdicción que ellos entendían que lo ponían en entredicho con los sacramentos, y no sé muy bien, pero está todo explicado esto en un video anterior que se subió sobre el tema y ellos, pero que es importante esto es esto que ellos le pedían que usted se pusiera bajo a este obispo este obispo para nosotros, para mí no para nosotros, para mí Betina Galo es un obispón todos saben a lo que se refieren con un obispón así que no lo voy a explicar y en todo caso su respuesta a ellos fue que de ninguna manera usted se iba a poner bajo obediencia de esta persona porque usted no lo reconocía validez a los tusistas y esto es así esto es cierto o sea el efebrismo no le reconoce validez a las órdenes y consagraciones de Tuck y toda su descendencia y a su vez los tusistas los que devienen de Tuck hacia abajo no le reconocen validez a sus órdenes y consagraciones a los lefebristas es más unos de otros ambos se dicen de uno del otro que son herejes sismáticos y apóstatas ese es el entendimiento que hay entre los tusistas y los lefebristas pero bueno podría pasar que cada uno crea como en las mejores épocas de las sectas protestantes que cada uno crea que el otro es inválido y no tiene autoridad y que no entiende qué sé yo pero acá el problema es que usted en el video sobre los que usted considera se llaman home aloners que lo único que hacen es decir que se queden en casa para no ser sacrílegos y ofender más a Dios de lo que ya lo está con su participación en sectas acatólicas como la suya la que usted defiende y la que estos otros dos Daniel Chávez y Roberto Muñoz Rodarte defienden para no ser sacrílegos participar de lo que no es verdadero y ofender más a Dios nosotros lo único que decimos es mire si usted quiere ser un verdadero católico no asista porque en realidad esto es todo en contra de su bienestar y de su alma para saber de valideces invalideces licitudes sino licitudes todo eso lo saben en el magisterio de otros hermanos ya acá también está subido en mi canal con sendas explicaciones vendrán más en su momento por lo que yo no tengo por qué dedicarme a eso si voy a decirle a este señor Ramiro Rivas y a sus dos apadrinados Roberto Chávez Roberto Muñoz Rodarte y Daniel Chávez que como le hace porque él que cree que son inválidos las órdenes que devienen de los tusistas él llama a los suyos a sus seguidores y a los de este canal de Roberto y el de Daniel a que fervorosamente los apoyen a ambos canales y que los ayuden como usted dijo en todo y aclaró entiéndase lo que significa en todo ayúdenlos a él y a esta que se hace pasar pobre mujer por monja ahora no es el tema de ella el tema es en estos dos que usted apadrina y cuál es el problema acá que estos dos son tusistas bueno Roberto no sabe lo que es muy bien todavía no o sea un día va para un lado un día va para el otro pero bueno puede decirse que todavía hay mucha gente que brinca de un lado al otro y no tiene las cosas claras pero Daniel y él ambos escuchado por la boca misma de Daniel en sus vídeos él dice que las únicas órdenes válidas los únicos sacramentos válidos se encuentran ¿dónde? en Sociedad Trento ¿y de quién depende Sociedad Trento? ahí está el kit Sociedad Trento es tusista por lo tanto Daniel Chávez y Roberto consideran que la única línea válida donde hay sacramentos verdaderos en el lenguaje común el de las personas comunes como yo que no entendemos nada más que lo común y lo único que aplicamos o tratamos de aplicar es el sentido común a falta de otros conocimientos es que estos dos dicen que sólo ellos tienen la posibilidad de celebrar verdadera misa y otorgar verdaderos sacramentos y que sólo la línea de Sociedad Trento dentro de los tusistas tiene esta verdad pero no la tendrían los lefebristas ¿por qué? porque ellos no la reconocen al efebre nada pero además Roberto se ha dicho muchas veces él señalando a la fraternidad sacerdotal Pio X con el perdón de Pio X que lo llama a dejar la postura en la que están porque se están condenando qué sé yo bueno quiero decir que él no les reconoce ningún acierto de verdad a esta gente de la Sociedad Fraternidad de San Pio X o sea de los lefebristas y es de aquí que usted fue a pedirle ser ordenado bajo condición a un lefebrista llamado Williamson que no me voy a entrar en detalles si eso no es válido porque eso ya está explicado lo ha subido brillantemente una persona a la que yo considero muy capacitado para hacer ese análisis profundo pero en definitiva esta gente que usted avala dice de usted que usted no estaría ordenado que no serían válidas sus ordenaciones y esto surge en conocimiento de que usted no se pondría bajo obediencia de un tusista porque no le reconoce validez y ellos a su vez no le reconocen validez a los que lo ordenaron a usted por lo tanto para digamos en el sentido lógico y solamente aplicando el sentido común usted no tendría validez alguna como sacerdote no podría andar por ahí y este aquí que ellos lo consideran santo no se entiende muy bien ¿verdad? ¿cómo es posible que ellos lo consideren santo a usted cuando el grupo al que ellos pertenecen y participan de los cuales celebran sus falsos ritos sus falsas misas sus falsos sacramentos pero bueno ahí lo celebran e invitan a todo el mundo a participar y lo suben en los canales y qué sé yo resulta que a usted no la reconoce la sociedad de la que ellos participan este grupo tusista no la reconoce a usted validez alguna pero sin embargo dicen que usted es un sacerdote válido pero sin embargo no le reconocen las órdenes de donde proviene el origen de donde proviene ahora usted tampoco le reconoce a ellos entonces como usted que se dice sacerdote y que no le reconoce al tusismo nada menos que hayan tenido consagraciones válidas y por lo tanto sacerdocio válido que no estén autorizados para hacer rituales de ninguna especie ni misas ni sacramentos ni nada como usted invita a toda la gente a que participe con ellos considera que ellos son la joya de la corona católica que sus canales son increíblemente buenos que enseñan la sana doctrina y que son prácticamente digamos aspirantes a la santidad inmediata porque son los mejores canales que enseñan la verdad absoluta para aquellos que quieran saberla pero usted estaría incurriendo haciendo incurrir mejor dicho no usted haciendo incurrir a las personas que participen de ellos y que como ven en sus canales si usted los promueve a ellos si ellos promueven el tucismo que supongamos en México donde están estos dos vayan a a los cultos de sociedad tranto y entonces no lo estaría haciendo incurrir en sacrilegio porque esta gente concurriría porque usted los avala pero usted no cree que ellos tengan validez alguna entonces como usted los hace participar eso es lo que yo quiero que me responda mi estimado sin el estimado Rivas Roberto usted también debería responder porque usted además pide y le avalen económicamente y este es su amigo al que usted le pidió refutar a los llamados home alone porque ya no le no tendría usted este argumentos supongo porque si no porque se lo pediría a uno que usted considera como su amigo que no está ordenado válidamente por lo tanto no sería un sacerdote bueno esos son los cuestionamientos que yo le hago y que simplemente lo que requiere es lógica nada más que lógica no entrar en ningún tipo de profundidad como es que usted avala a dos que usted dice no creer que son órdenes verdaderas por lo tanto misas verdaderas por lo tanto sacramentos verdaderos usted no cree que esos lo tengan entonces como usted los avala y promueve y llama que inviertan económicamente además de en todas las formas y como ellos a su vez hacen lo mismo con usted cuando ellos dicen que los lefebristas no tendrían autoridad ninguna y es más ellos dicen que no hay nadie más que ellos entonces a Trento le hace que esté entregando la verdad de los sacramentos entonces ¿cómo le hace Rivas? ¿cómo le hace a Roberto Muñoz Rodarte? ¿cómo le hace Daniel Chávez? yo no entiendo en algún lado me perdía pero creo que la lógica dice que ustedes están más perdidos que yo bueno esas son las incongruencias y alcanzaría con ver estas incongruencias para salir huyendo de ustedes tres por lo menos eso es lo que yo creo si son capaces de rebatir esto que les he dicho con argumentos explicativos claros y contundentes de por qué los que llaman a avalar a los otros no creen en sus pertenencias y así yo se los agradecería buenas noches